La historia de los Diablos Rojos del Toluca comienza en la hacienda La Huerta y de Sinacantepec en el Estado de México, donde dos hermanos de origen alemán, Manuel y Francisco Henkel, implementaron el fútbol en su hacienda a manera de buscar una distracción dominical para sus empleados. A la par de ellos, los hermanos Ferrat fundaban la escuadra de Sinacantepec, conjunto que más adelante se fusionaría para crear a los diablos. Fue el 12 de febrero de 1917 en el número 37 de la avenida Juárez, cuando se fundó el equipo, que no llevaría el nombre del barrio, ni de la tienda, ni de la escuadra, llevaría el nombre de la ciudad donde todos vivían, y es así como nace el Club Deportivo Toluca. Del Instituto Científico Literario surgieron los primeros 11 jugadores del Deportivo Toluca. Fue un afamado sastre de apellido Dayuz, quien también formaba parte de la escuadra, quien confeccionó los primeros uniformes blanco y azul oscuro. El escudo siempre fue rojo y ese color que acabaría de imponerse al correr de los años. Estas copas fueron ganadas en la época de los 30, todas ellas en la liga regional, que indicaban que la escuadra estaba lista para otras cosas. Una vez compitiendo con los del centro del país y las chivas rayadas del Guadalajara, llegó el primer partido internacional. En 1939 le hicieron ver su suerte a Luis Caddy de España, con jugadores de la talla de Blasco, Regueiro e Isidro Lángara. Pero aquí el equipo afrontaba graves problemas económicos y el azul desapareció, pero dominando el rojo, argumentando el bajo costo. Y es así como llegaron a ser llamados los rábanos. Cerca de la avenida Colón, los Ferrat trazaron una cancha cerca de sus terrenos y los rodearon con gradas de madera. Después se jugó en el campo Tívoli. Con el cerro de la Teresona como referente, el deportivo Toluca haría su casa. Lo que fue el campo Patria se convirtió el 8 de agosto de 1954 en La Bombonera, el Estadio Nemesio X, lugar que ha sido su casa desde que llegaron a Primera División. El 18 de enero de 1953, Toluca gana el partido a Irapuato y así logra su ascenso a la máxima categoría del fútbol en México. Lugar donde siempre ha permanecido, siendo el tercer equipo, con más partidos disputados en el circuito. Su primer presidente en el máximo circuito fue Luis Gutiérrez Dosal hasta que dejó de existir. En 1959, los 10 asumen su gestión, primero con Emesio y ahora con Valentín, asumiendo los gastos de un equipo profesional. Aunado a esto, llegaron los éxitos deportivos gracias a la buena gestión. Cronológicamente llegaron así. 10 títulos de liga en 1967, 1968, 1975, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010. Tres campeón de campeones en 1967, 1968 y 2006, dos ligas de campeones de la CONCACAF en 1968 y 2003, así como mil partidos en el Nemesio X. Una historia llena de logros deportivos y de grandes éxitos, mismos que han convertido a los Diablos Rojos del Toluca en uno de los equipos más importantes y ganadores del Balompié Nacional Mexicano.